Después de ver algunas imágenes filtradas por internet, ya podemos ver las imágenes oficiales del set 21.326 Winnie the Pooh, con 1.265 piezas y un precio de 99.99 dólares y euros. Como bien saben, este set está basado en un proyecto de Lego Ideas de Ben Loisa, que claramente se nota en los diferentes cambios que le hicieron. Primero, partamos por la construcción central, que es lo único que mantuvieron, salvo por algunos detalles. Tenemos la casa de Pooh, con el árbol del panal de abejas, que es un poco de lo que supieron mantener. El árbol está bastante detallado con la puerta de entrada, algunos pequeños arbustos, etc. Pero lo interesante es con la casa, que a simple vista se ve muy pequeña. Pero al abrirla, se revela todo el interior, con sus ventanas, una cama, tarros de miel por todos lados, entre otros accesorios, que lo podrán ver en algunas imágenes que podrán ver tanto en la descripción, como la que les pondré en pantalla. Ah, y además viene con la pieza del cartel que indica el bosque de los cien acres. En general, debo decir de que a pesar de tener ligeras modificaciones, no en cuanto a la construcción, sino en las minifiguras que se los mostraré a continuación, me sorprendió bastante. El diseño es colorido, hay muy buenos detalles, y sobre todo la opción de que la construcción se abra tipo libro, creo de que le da mucho juego. Ahora, pasemos a las minifiguras, que como dije, es en donde más se notan los cambios, si comparamos obviamente con la idea original. Viene un total de 5 minifiguras, y Gor, que me sorprendió que hicieron un molde completamente nuevo, y no una construcción a piezas. Fue una decisión bastante buena. Conejo, también está bien, presenta un molde nuevo para la cabeza. Tiger, que es mi favorito, también me sorprendió, teniendo el mismo cambio de una construcción a minifigura. Pero la increíble cantidad de detalles fue lo que lo haya elegido como favorita. Seguimos con Piglet y Pooh, que son diseños nuevos, pero pasables, aunque sigo sosteniendo que Pooh no me convence del todo. Pero como vieron, los personajes al final sí les quedaron muy bien. Pero se olvidaron de un pequeño detalle. No incluyeron al personaje de Christopher Robin, que es el personaje central dentro de toda la historia. Bueno, al fin y al cabo, el set me sorprendió y mucho. La verdad que no era lo que esperaba. Pero bueno, este set estaría disponible primero para los usuarios VIP a partir del 18 de marzo. Pero si no, también estaría disponible para todo el mundo a partir del 1 de abril. Ahora, me gustaría conocer tu opinión al respecto de qué te pareció este set. ¿Te gustó? ¿Lo comprarás? Dejame saberlo en los comentarios. También, si querés estar al tanto con respecto a todas las noticias de LEGO, subí en el canal dos videos recientes de las Motion News, en la que ahí tenés todo bien detallado con respecto a estas noticias. También, recientemente subí una review de una revista de LEGO Batman, más específicamente que viene con las minifiguras de Superman. Tenés los respectivos links en la descripción. Y bueno, esto es todo por el momento. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.